Le había dicho eso, Diego, yo lo escuché. Desde la jugada que le intentó hacer la guacha se quedaron hablando, ¿no? Tú lo fuiste siguiendo y tú viste directamente lo que pasó, Jaime. Claro que sí, claro que sí. Le dijo, le agarró la mano nomás, y otras cosas. Y después viene y por la espalda lo agrede prácticamente Javi. Ahí está la repetición. Aquí está, aquí está. Lo pecha en la espalda, ¿no? Sí, sí. Y el línea es el que se lo marca Menéndez, porque Menéndez no lo ve, es el línea el que se lo marca. Exacto. Bueno, aquí está el reclamo, pero... Sí, la agresión existió por la espalda de Merlo hacia Cedrón. Cedrón está en el piso. Merlo reclama. Lo vemos juntos. Veamos nuevamente la jugada. Mire, ahí estaba Cedrón. Mire, Merlo le habla, le dice. Algo se dice en los dos. Algo se dice en los dos. Y Merlo le da por el trazo. Finalmente, así sea con el pecho, lo que sea, es una agresión, ¿no? Se venían hablando los dos. Jorge Soto. Ahí está Jorge Soto también. Y el reclamo es al línea, ¿no? Sí. Javi, tú estás ahí escuchando todo. Jorge lo que le dice es que se quede tranquilo, que ya no se puede hacer absolutamente nada. Que ya lo votó. Por favor, se retire porque puede perjudicar aún más al equipo y puede perjudicarse más el mismo. Jorge está tratando de sacarlo porque lo que quiere Merlo es ir a hablar con Cedrón, que está en el piso. Ahora yo te digo, me parece increíble con la experiencia de Merlo y porque además, si tú te fijas, después de la jugada se terminan dando la mano y hasta bromeando en una primera instancia. Ya había pasado. Después le dice algo Cedrón, lo termina sacando y termina cometiendo esa imprudencia Merlo que dejaba a su equipo con 10. Me parece cuando Cristal más se había acercado a la portería del Nacional. Claro, le quiso hacer una guacha Cedrón y esto no lo soportó Merlo. Aquí está la jugada, ¿eh? Le quiso hacer una guacha ahí. ¿No? Claro, y desde ahí se da la mano y Merlo eres chistoso. Le dice, eres chistoso. Pero se va, se iba, no dejaron de hablarse, en ningún momento dejaron de hablarse, seguían diciendo esas cosas. Se seguían diciendo cosas, pero en un momento hasta si te das cuenta de manera amistosa. Cuando se dan la mano en un momento bromean. No, no, no. Luego ya pasa... Canal exclusivo de Movistar TV